En el aire, Canal 5, C5, todo el día la mejor programación, Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Noticias C5, edición, día lunes 28 de septiembre. Bueno, hoy con la ausencia de Flavia Soto, se encuentra en gripada, así que le saludamos desde aquí. Y bueno, esperemos que se mejore pronto. Rápidamente le presentamos los títulos de esta edición día lunes. Este domingo pasado se llevó a cabo la travesía náutica desde Paso Labarca a Puerto Montecaseros. Hoy en Noticias C5 le mostramos la final del torneo local de la Liga Casereña de Fútbol, donde Robinson ganó el torneo. Llegan a nuestra ciudad más de 700 plantines de árboles desde la provincia. El 10 de octubre llega la Expo Gabinete Contable, organizada por el Instituto de Comercio. Se continúan con los trabajos de bacheo en la Ruta Provincial 129, acceso a Montecaseros. Del 2 al 5 de octubre llega el 19º Encuentro Coral de Niños y Jóvenes. La policía activó el operativo Cerrojo para individuos que estaban generando disturbios en la vía pública. Imágenes exclusivas en este lunes 28 de septiembre. El 10 de octubre llega el 19º Encuentro Coral de Niños y Jóvenes. Ferretería CRJ. Industria, hogar y obra. La nueva opción en Montecaseros. Líderes en precio, calidad y servicio. Brindamos asesoramiento, respaldo y venta de maquinarias de fuerza, bosque y jardín. Repuestos y servicio técnico de todas las marcas. Porque para nosotros es tan importante como para usted realizar sus proyectos. Optimice su trabajo con Ferreterías CRJ. Visite nuestro salón comercial y encontrará la atención que necesita. Calle Mendieta 1162. Montecaseros. Montecaseros tiene el río, los carnavales, buena gente y ahora 30 nuevas cuadras de pavimento. Montecaseros va para adelante. Gestión Miguel Olivieri. En este bar tenemos un licho. Si pidas mixta y mojito, volando vienen los bichos. Montecasero. 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 Mixtail Sabor Mojito Mixtail Sabor Mojito Y a disfrutar DirecTV Para el que mira series y documentales Dibujos animados, también recitales Para el que mira tele, tomando mate Para el que ponga tele, siempre da combate Para el que mira tenis, fútbol o básquet O el que mira novelas toda la tarde Dale, no esperes más, ven y conéctate DirecTV prepago y que nada te ate Conectalo DirecTV prepago es para vos Enciendelo Cinco mil son mucho mejor Recarga Llega tu casa a la diversión Esta primavera en Sensei Disfrutá del aire libre con la mejor tecnología Celular Alcatel C5 Pop Con pantalla de 4,5 pulgadas Y cámara de 5 megapíxeles Con flash A 3.599 pesos O pagalo con tu crédito Sensei En 12 cuotas de 429 pesos Acercate a tu sucursal más cercana Y aprovecha esta promo Sensei Ahora si ya listos para llevarles a ustedes 60 minutos de la verdadera información En Noticias C5 Desde Pasos Labarca Ayer en horas tempranas de la mañana Comenzó a radio náutico Organizado por el Club de Jangaderos Montecasereños Esta travesía culminó en el puerto Montecaseros Llegando aproximadamente 17 horas Luis Eschiro Integrante de Jangaderos Esto nos dice Bien, la semana pasada estuvimos promocionando este evento Luis, contanos cómo les ha ido Bueno, fue una jornada muy buena Al principio tuvimos un viento sur-sureste muy fuerte Que dificultaba un poco la navegación Algunos percances tuvimos Algunos botes se dieron vuelta Cosas que suceden en las travesías estas Pero bueno, es parte de la experiencia que hay que adquirir Que los chicos están adoptando Como con mucha gracia Vamos a decir, porque la verdad que tomando los recaudos con salvavidas y todo No hay problema Bueno, hicimos todo el trayecto relativamente bien Como te dije Llegamos a la isla acá En Bihuay Comimos una asada espectacular Pasamos muy bien con la gente de Concordia ¿A qué hora salieron y de dónde? Nosotros salimos de paso de la barca a las 10 y 20, 10 y media o menos salió el último contingente Y hicimos todo el desarrollo hasta las 2 de la tarde O sea, la travesía total incluyendo el parate este que han realizado ¿Qué tiempo les llevó más o menos? Sí, llevó una hora, a ver, son... Sí, nos llevó 4 horas y media Vimos también algunas damas dentro de todo el equipo que se movió, ¿no? Nosotros ya tenemos dos chicas La Marcela Muñoz que anda muy bien Y la Ivana Telles también que anda muy bien Y las chicas de Concordia que, bueno, son de alta performance, digamos así Porque hacen kayakismo de alto vuelo Nos comentaron ahí fuera de cámara que hubo algunos Percances, ¿no? A la salida, algunos que dieron vuelta Pero en realidad fue bastante bien la travesía Ahí hicimos 500 metros, ya alguien perdió una pala Y bueno, hasta que justamente la gente de Concordia nos auxilió Es increíble, una pala que se hunda Pocas veces se ve, pero se hundió la pala Alguien se dio vuelta y no encontró más la pala Y después hicimos unos miles de metros más Y bueno, alguien se fue al baño, como quien dice Y al bajar a la costa cayó y se dio vuelta al bote Y perdió un machete de un amigo Y queríamos buscar, encontrar el machete Y no pudimos encontrar ahí, perdimos mucho tiempo Bueno, cosas que pasan Más o menos para contarle a la gente que no entiende cómo es la temática Esto no es competitivo, ¿no? Es algo más bien para pasar el tiempo Y a ustedes que les gusta la actividad Sí, sí, por supuesto Es una cosa que se viene haciendo un paso tranquilo, digamos así Un ritmo que se pueda tolerar Que no desgaste demasiado Y por ahí, al que está cansado se lo remolca y chau Pudimos ver una interesante cantidad de participantes ¿Vino gente de otros lugares? Sí, vino gente de Cedio Concordia Y vino un chico de Zárate también O sea que en definitiva salió lindo O sea, exclusivamente para esto Y de Buenos Aires también vino Pero bueno, en todo caso es el hijo de uno de los integrantes de la comisión El hijo de Lugo Quirol, Cristian Que también se moría de ganas de hacer esto Y bueno, se dio el gusto Y la pasó bárbara Así que todo muy lindo A medida que vienen acercándose a costa Es como que todos llegan juntos No es que ninguno quiere llegar primero Nada por el estilo Es que nos ponemos de acuerdo más o menos Porque si no es imposible Pero nos ponemos de acuerdo En un punto nos encontramos Decimos tal lugar El lugar de encuentro Y ahí a partir de ahí avanzamos todos juntos Para que inclusive ustedes los canales de televisión Que nos están esperando Tengan una buena imagen Ahora las embarcaciones van a estar un tiempito guardadas Pero ¿Cuál va a ser luego la actividad que se viene? Por ejemplo la gente de Concordia nos pide dos días Yo creo que nos merecemos dos días Sobre todo sobre el Miriñay Largando el puente de la ruta Haciendo escala en Cerrito O en el mismo paso de la barca Y ahí vamos a armar seguramente dos grupos Uno que hace la trayectoria larga Y el otro la más corta Eso es muy bueno Lo hemos hecho muchas veces nosotros Pero para la gente afuera Quiere conocer ese lugar y es muy lindo Hace tiempo que vos realizás esta actividad ¿Te parece que puede ser una opción turística para el verano? Es que lo es En el verano lo pensamos hacer justamente en enero Obviamente lo vamos a hacer con gente Más o menos que está acostumbrada Andar por el río Y que cualquier principiante puede andar acá Pero para hacer dos días Tiene que estar acostumbrado a remar Y saber cuidarse por el sol Porque bueno Las condiciones son más rigurosas en el verano ¿No es cierto? Hoy la tecnología permite cosas Que quizás antes era imposible pensarlas El dron de Canal 5 estuvo tomando imágenes Esto va a llegar a todo el país Y por qué no al mundo ¿Cuál es tu mensaje para los amantes de este deporte Que van a ver las imágenes Y quieren conocer Montecaseros? Bueno, las imágenes fueron tomadas acá solamente Pero si hubiesen estado en la isla tripartita De la última punto tripartita de América Hubiese sido sensacional Porque es un lugar muy lindo Hay varias islas Bueno, ahí hicimos el almuerzo La verdad que para la gente amante de este tipo de deporte Montecasero, la triple frontera Con Bella Unión y Barra de Cuaraí Es óptimo Para hacer este tipo de travesía Tenemos distintas alternativas Tenemos río Mireñay Que es un río muy lindo Y más abajo tenemos el Timbo Que es un arroyo que es para vos Digamos, es lo más sensacional que hay en Calla Guismo Luis, gracias y felicitaciones al grupo Que llegó perfectamente Bueno, muchas gracias a ustedes chicos Por compartir esto Y ayer domingo 27 de septiembre Se jugó la final del torneo De la Liga Cacereña de Fútbol En Primera División Donde se enfrentaron Robinson versus Progreso En este partido Progreso ganó 1 a 0 No le alcanzó para ganar el campeonato Ya que el partido anterior Robinson Lo derrotó 3 tantos contra 0 Vemos que decían justamente los jugadores Y el director técnico de Robinson Bien, vamos a encontrarnos con algunos jugadores Acá aprovechamos Vengan hijo, no se me vaya Felicitaciones Bueno, muchas gracias ¿Otro nuevo campeonato? Sí, la verdad contento por el otro torneo Esta vez no me tocó jugar mucho Tuve poco, así que felicitaciones A todos mis compañeros que lograron otro torneo más ¿Estás para Provincial? Sí, sí, Katy me llama, sí Me encantaría jugarlo ¿No te llamó todavía? No, todavía no Escuchame Nico Arreglamos nosotros Yo tengo unos pesitos, viste Jubilado, la mínima Bueno, ayudamos, ayudamos un poco Yo también ayudé un poquito No, me gustaría, me gustaría estar Porque la verdad Nací en este club y un Provincial Y darle un Provincial a Montecasero Sería el sueño de todos Gracias Nico, muy amable Gracias a vos Bien, vamos a seguir buscando otro jugador Acá enseguida Arriola, ¿cómo te va? Bien Bueno, felicitaciones Bueno, muchas gracias Un 6 que realmente anduvo muy bien este año Bueno, gracias La verdad que sí, con mucho trabajo Pudimos lograr un buen campeonato Pero es un campeonato ¿Es importante ya empezar así? Sí, es importante sí Ahora pensar en el Provincial A trabajar mucho Bueno, gracias, muy amable Vamos a seguir buscando Despacito acá No, no, no Tanto Usted no estuvo hoy No, no Yo tengo que pedirle una disculpa A usted le cambié el apellido El otro día Pero no es nada, Escobar Hoy no estuvo Pero estuvo un 5 que anduvo muy bien Lástima la expulsión Sí, lástima la expulsión Pero creo que Que el equipo dio todo Digamos, para poder ganar Pero Lástima No se pudo llegar la victoria Pero Ganamos un campeonato Gracias a hoy Y ahora prepararnos Para lo que viene Que es el Provincial Bueno, vamos a ver La entrega de premios Ahí está recibiendo el trofeo Dani El capitán del equipo de Robinson De El campeonato Es El nombre de Papa Pro Que se abraza con Cati Fernández Vamos a aprovechar La oportunidad Ahí va la otra El otro trofeo Falta otro trofeo ¡Vamos, Rovichón! 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 se les complicó un poco el partido después del primer tiempo o con la salida de Vera si, si, exactamente ahí nos supimos suplir ese vacío que quedó de Vera y bueno sufrimos las consecuencias pero sabíamos que el equipo estaba ese gol fue insólito en otro momento que no merecían pero bueno, el fútbol es así por eso es tan hermoso esto y yo creo que somos unos legítimos campeones vos me podés llamarlo a Enzo que venga, aun que llore aunque esté llorando, yo quiero que venga porque quiero hacer mención de algo de Enzo yo me voy a permitir abrazarlo a este chico hace mucho me dio la gran satisfacción de que yo le entregara un trofeo le debo a Enzo la chapita que dice Fair Play 2012, ¿no? 2012 Héctor Rubén López pero hoy te felicito venís jugando muy bien es un pequeño tropiezo de estas lágrimas que hoy son un poco de tristeza algún día van a ser de alegría Enzo seguí así metiéndole con ganas que después vienen los triunfos tenés mucho tiempo todavía así que felicitaciones más allá del partido que ganaron pero que se pierde el campeonato pero tenés mucho por delante hola, buenas tardes con un poco de bronca, ¿no? porque se nos va de las manos un partido que podíamos ganar tranquilamente 4 a 0 que tuvimos oportunidades en el primer tiempo pero bueno esto es así el fútbol es así algún día tendré revancha como decís tengo 17 años tengo toda una vida por delante pero en este momento me da bronca y me largo a llorar porque yo soy de ese club pero esta vez no me tocó a mí, ¿no? Claro te saco completamente del caso vos, este ahí tengo novedades respecto a que un señor de Lanús dijo el jugador que me gusta es ese sí tengo tengo me están por avisar en qué fecha tengo que ir para Lanús un equipo de Sarmiento también y Ferro pero todavía no tengo nada de información pero me eligieron a mí sí un compañero más que es Stan Robbins bueno, suerte Enzo muchas gracias y ya te voy a llevar la chapita gracias querido bien, estamos con Dani Ponce vos sabés que hubo una pequeña encuesta ajá se eligió al que lo consideramos el jugador más destacado te votaron a vos no, yo creo que esta vez el equipo si bien perdimos pero por ahí entramos qué sé yo confiados en el partido que se nos dio allá un 3 a 0 era medio difícil de remontar más en este momento como está Robinson físicamente y anímicamente como yo le dije a los muchachos que estamos muy bien iba a ser difícil que nos hagan tres goles imposibles ahora ese gol de hoy ¿se lo comieron o no? fue así ya en el primer tiempo ellos tuvieron varias ahí pero como te digo creo que nosotros era un era olivier y contra 4 si el flaco siempre está ahí no sé pero con sus piernas largas siempre le queda la pelota y bueno por suerte para el regalo de él se llevó un gol bueno felicitaciones a pensar ya en el provincial si bueno ya esta semana veníamos entrenando con vista de eso y como te dije era imposible que nos den vuelta el partido por en este momento que estamos Dani ¿quiénes son los que vienen a colaborar con usted? decime porque si no le voy a preguntar pero no quiero no y bueno a colaborar la gente que está siempre Carlitos no 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 ¿qué jugadores de otro lado vienen? ah no sé eso está por ver ahora en vista está Chancho y Johnny que son de acá de San Lorenzo son los dos que están son los dos que están ahora confirmados y bueno y veremos si viene alguno más bueno gracias y suerte y a festejar no gracias a usted Katy Katy una preguntita vamos en total estamos los dos solo acá no hay más nadie acá en Cancha de San Lorenzo se fueron todos decime ¿quiénes son los refuerzos para el provincial? no vos sabes no no Rubén nosotros tenemos con plantel corto por el hecho de laborar digamos los muchachos porque por ahí contamos con uno con otro y están con problemas laborales entonces trato de sustituir con gente de afuera que va Matías Batalla Baljoni viene el chico Romero que es el número dos de San Lorenzo y este otro chico de Baeza el primer partido el partido jugamos en Curuzú contra Begrano el domingo el domingo por la tarde por la tarde no sabemos todavía si no hicimos ni la planilla todavía porque termina este partido y ahora recién si hay que hacerlo bueno casi la planilla para todo el provincial y bueno vamos a ver cómo tratamos de hacer lo mejor posible como le decía recién a un colega tuyo ¿quién pensó en el provincial hasta hoy? nadie porque hoy tenemos el problema de progreso yo siempre voy a defender a todos nosotros los que estamos en el fútbol con respecto a los provinciales porque he escuchado decir cosas pero quién trabaja provinciales si si yo estoy pensando cómo jugar a Begrano cómo jugar a Florida cómo jugar a Progreso y el domingo empieza y el domingo empieza no no estoy totalmente entonces no podemos no podemos hacer un balance si podemos hacer no hacer si podemos seguir no seguir ¿por qué? porque es muy chiquito el lugar que nos dan a nosotros para trabajar para hacer las cosas eso se tiene que prever de la liga prever el año que viene claro porque imaginate Rubén yo estoy pensando en progreso ahora recién empiezo a pensar en el provincial bueno felicitaciones ¿te da cuenta? entonces yo creo que ese es el aliciente y el atenuante que tenemos todos los que estamos en el fútbol de casero por gestiones realizadas por la secretaria de planeamiento obras y servicios públicos arquitecta Natalia Percara desde el vivero de la provincia de corrientes se recibió más de 700 plantines de árboles Natalia Percara habla sobre este tema y esto nos dice la verdad que estamos contentos hemos recibido una partida importante de árboles que a través de gestiones que se hicieron desde el municipio ante el ministerio de la producción y la parte de recursos forestales de la provincia conseguimos ya por segunda vez que nos hagan un envío importante de plantines de árboles de distintas especies para parquizar nuestra ciudad así que la verdad que en esta oportunidad hemos recibido casi 800 plantines de diversas especies ya sea lapacho chivato timbo ibirapitá pata de buey paraíso brasileño así que bueno la verdad que contenta porque esta gestión primero que nos ayuda a seguir arbolando la ciudad que es algo que nos importa mucho digamos armar todos estos grandes espacios verdes que tenemos poder mejorarlos a la vez poder traer especies en su mayoría autóctonas de la zona y que tengan flores que puedan embellecer la ciudad y aparte contribuir a lo que es la ecología y el medio ambiente así que organizándonos ahora que estamos en una buena etapa como para empezar la plantación de estas especies ya sean parterres de todas las calles que estamos pavimentando en las plazas que tenemos proyectadas y reforzar muchos espacios verdes que tenemos a veces instituciones escolares nos solicitan los árboles así que la verdad que estamos contentos con este aporte que nos ha realizado la provincia justamente le iba a preguntar dónde iban a ser ubicados si van a ser parte también de reemplazos como así también hay lugares específicos donde van a ser plantados si mira algunos ya tienen destino por ejemplo los que estamos haciendo los parterres en calle Pellegrini de esta nueva pavimentación hay dos o tres cuadras que ya se han parquizado y el resto tenemos que seguir con las mismas especies justamente lo que buscamos es intercalar un poco de especies para que en cierta temporada estén algunas florecidas y cuando éstas decaigan florezca otra ya sea un jacarandá un chivato bueno si bien lleva su tiempo justamente plantar un árbol es algo a largo plazo son árboles de crecimiento lento la mayoría pero bueno esperamos que dentro de 10, 15 años podamos ver armadas muchísimas parterres de la localidad y así mismo en plazas o lugares donde necesiten recambios porque hay árboles que estén muy añejos o que estén en peligro de caerse la idea es ir recambiando y de a poco ir renovando todo el arbolado urbano justamente a colación viene y le invito a la población que mañana martes va a venir esta gente de viveros forestales que vienen del ministerio de la producción a dar una charla de arbolado urbano es una charla de presentación de un programa que ellos tienen donde nos enseñan que tipo de especies hay que plantar como hay que plantar los árboles como hay que cuidar como hay que podar y que tipo de especies se planta en cada lugar nosotros tenemos esta diferencia que en muchos lugares no hay de tener parterres o como bulevares que nos permite plantar especies de grandes magnitudes pero en lo que es veredas por ejemplo hay que tener cuidado de qué especie y cómo plantar para evitar problemas ya sea de cuando se levantan las veredas o que se obstruyen las cañerías así que invitamos a la población ya que me dan la oportunidad para ir y que se pueda instruir un poco más si bien hay ordenanzas en la municipalidad que regulan esta actividad a veces está buena la parte didáctica y práctica porque también se van a hacer unas plantaciones de poder aprender y saber cómo y qué tenemos que plantar en nuestros frentes sobre todo usted está hablando de lo que va a ser digamos en la parte urbana de la ciudad del plantado cómo van a manejarse con el tema de los lugares por ejemplo donde están realizando asfalto ¿se va a colocar tierra fértil para darle el crecimiento adecuado a estos árboles? Sí, por supuesto eso los parterres se arman con los cordones y la parte que queda se completa con tierra fértil más allá de que se deja el ripio existente en muchas de las calles hay siempre una capa superficial después está la tierra negra o la tierra comuna así que no la verdad que el año pasado ya plantamos cerca de 400 árboles y no tuvimos problemas es más si lo ven por calle Italia o por calle Juan Pujol entre Pellegrini y Italia ahí están prendieron como se dice comúnmente se los ha fertilizado así que estamos muy contentos porque esa plantación fue productiva y funcionó bien así que esperamos este año tener la misma suerte esta primavera en Sensei disfruta del aire libre con la mejor tecnología horno eléctrico VGH 42 litros y 1800 watts de potencia a 2099 pesos o pagalo con tu crédito Sensei en 12 cuotas de 245 pesos acercate a tu sucursal más cercana y aprovecha esta promo Sensei es el primer parque es el primer parque forestal de la Argentina y es el primer parque industrial de la provincia nosotros somos junto con mis socios dos empresarios chaqueños que hemos decidido venir a invertir en corrientes a instalarnos acá la verdad que esto del parque industrial es algo muy importante para nosotros la verdad que la zona necesitaba un polo maderero para realmente instalarnos y poder trabajar juntos y poder llegar a trabajar en conjunto con otros colegas y la verdad que en este tiempo que estoy acá en la zona encontré un polo forestal muy importante con mucho capital de materia prima y hoy día con lo que es el parque foresto industrial el primero del país la verdad que enriquece aún más todavía este polo forestal me siento realmente orgulloso y agradecido al gobernador de corrientes que haya concretado este sueño que como te decía hace tres años cuando él anunció en Santa Rosa era algo para nosotros un sueño y bueno hoy es una realidad vamos para adelante todos juntos ahora ahora la televisión en Montecaseros es totalmente gratis si mirá el noticiero de Montecaseros absolutamente gratis además fútbol para todos en vivo películas canal C5N en vivo y mucho más y si tenés directv también podés ver el noticiero de Montecaseros sin pagar un solo centavo llámanos y un técnico autorizado te visitará para instalar el servicio celular 03775 1544 3057 Canal 5 Televisión gratis para todos Panadería y pastas la nueva estrella con dos locales renovados productos elaborados con materia prima de alta calidad productos elaborados con materia prima de alta calidad probá las exquisiteces en dulces y salados Panadería Pastas y la nueva estrella excelente atención Sanatorio Corrientes y Juan Domingo Perón 599 teléfono 42 5555 o 42 4212 Panadería Pastas la nueva estrella excelencia y tranquilidad con todo el respaldo de una trayectoria su salud nos importa tanto como Sanatorio Corrientes una institución casereña al servicio de su gente calle Mendieta 1129 teléfono 42 2617 Montecaseros caseros motos caseros motos motos cero kilómetros y usadas repuestos accesorios para tu comodidad contamos con taller propio asesoramiento técnico y servicio post venta caseros motos es tu elección inteligente vení te estamos esperando y tenemos más noticias en esta edición el día lunes 28 de septiembre se comenzaron con las charlas preliminares para lo que va a ser la expo gabinete contable que se realizará el próximo 10 de octubre en las instalaciones del ciclón profesores y directivos del instituto de comercio nos informan sobre las charlas y de cómo se está preparando esta expo en realidad estamos en nuestra octava expo gabinete contable en realidad hoy es la tercera jornada ya hemos tenido una charla con el gerente de ANSES de acá de Montecaseros para nuestros alumnos anoche hemos tenido una charla con respecto a lo que es con el director de bromatología con respecto al cuidado de los alimentos y también hoy justamente es la tercera charla que nos van a hablar el doctor Alejandro Chalup y el padre José Ortiz con respecto a lo que es la implementación del nuevo código civil esta es una de las tres actividades posteriormente también tenemos una charla muy importante con un representante de la AFIP regional de posadas que nos va a visitar el día el 9 de octubre si el día viernes 9 de octubre también tenemos la caminata el día 6 tenemos también el teatro que se realiza el mismo 9 de octubre junto con la otra charla que vamos a tener con la gente de la AFIP así que son todas actividades preliminares que hacen a la organización de este gran evento que cada vez se nos hace más grande y quiero resaltar la importancia que le damos a esto porque es un proyecto institucional que año a año vamos mejorando lógicamente que tenemos nuestras debilidades pero con respecto a las debilidades nos fortalecemos para que esto cada vez salga mejor en lo que respecta a la organización ustedes saben que esto lo maneja directamente el departamento contable de la institución y en este año es el coordinador el profesor Adolfo Acosta él es el que está coordinando todas las actividades lo está haciendo muy bien tiene mucha preocupación para que esto salga lo mejor posible así que espero que siga charlando él para que te cuente un poco más de las cosas que estamos haciendo bien Adolfo cuéntenos cómo se está desarrollando ya en el comienzo de lo que es este encuentro sí en realidad esto con las las charlas digamos es una parte muy importante pero el trabajo de los chicos ya comenzó hace un tiempo bastante largo digamos que después si bien es todo el año pero después de que volvimos las vacaciones arrancamos y son actividades permanentes que los chicos van haciendo porque no nos olvidemos que el centro de todo es el aprendizaje de los chicos y ellos en estos tiempos ponen en práctica todo lo que han aprendido durante todos los años dentro de la escuela ¿no es cierto? en el día de la expo que va a ser el 10 de octubre si Dios quiere a partir de las 19 horas lo que se hace ahí es poner en práctica todo ¿no es cierto? y comienza esa simulación que venimos haciendo año a año de la operatoria comercial con la venta de productos reales eso sí este año vamos a incorporar a los artesanos artesanos locales dentro de la dentro de los stands de los chicos en los cuales también van a poder venir a promocionar sus productos y a venderlos ¿no es cierto? bueno y los chicos en esas horas que estamos acá lo que hacen es hacer toda esa operatoria comercial como te decía ellos venden ellos facturan ellos liquidan IVA liquidan ingresos brutos pagan en el banco que está dentro también de la expo pagan sus impuestos depositan en su cuenta corriente bancaria por eso es todo el circuito ¿no es cierto? para la gente tenemos la casa de cambio que es donde ellos van a venir a cambiar sus billetes porque lo que queda claro ahí que no se maneja pesos sino que se maneja una moneda interna que es el Demetrio entonces la gente viene cambia sus Demetrios perdón sus pesos por Demetrios y mientras circulen por dentro de la expo se manejan con Demetrios dentro de todas las prácticas abarcativas ¿hay alguna que tiene preferencia por parte de los jóvenes? Sí realmente a ellos lo que les preocupa en primer lugar es aprender a facturar porque es lo que corresponde y por sobre todo ser fieles a la legislación tributaria que hace que la contabilidad siempre se manifieste en forma transparente y de esa forma aportar al beneficio del país porque recordemos que como todo contribuyente debe respetar la legislación vigente y eso es lo que a ellos más les preocupa y por eso justamente todas estas charlas para que ellos puedan adaptar esta expo a la realidad Los jóvenes en general ¿cómo toman estas prácticas? ¿lo hacen de la manera más seria? ¿es puntuable por parte de la institución? Sí, sí los jóvenes participan de manera muy activa ellos son los protagonistas y como todos protagonistas de alguna manera lo que nosotros buscamos y hacemos mucho hincapié es que todo el esfuerzo que nosotros realizamos los beneficiarios de ese esfuerzo educativo porque es un esfuerzo educativo básicamente la expo contable los beneficiarios sean los alumnos y obviamente los padres también porque obviamente ellos también acompañan todo este proceso con el acompañamiento y ese mismo día el 10 de octubre están en los puestos de venta y promoción acompañando y ayudando a los chicos en las ventas pero todo lo que como dijo el profesor José todo lo que tenga que ver con la parte contable se encargan ellos y ellos tienen que tomarse tomar como responsabilidad hacer lo mejor posible esta actividad para bien de ellos porque es una aplicación de un conocimiento teórico y también para mejorar también la perspectiva a futuro cuando ellos salgan de la institución y puedan tener también una noción y una conciencia de la importancia que tiene la acción tributaria en el beneficio de todo país Teniendo en cuenta lo que han sido ediciones anteriores como conclusión ¿se puede sacar un provecho por parte de los chicos? Ellos al finalizar comprenden que es así Sí ellos tienen una muy buena experiencia en cuanto a la administración no te olvides que ellos administran cada uno su propio negocio al cual lo arman durante el año con ayuda de sus padres y los chicos de primero a quinto año arman su stand para después facturar y los chicos de sexto año son los contadores de cada uno de los stands y en sus manos está el ayudarlos a calcular la parte tributaria a los chicos para que puedan hacer la operatoria en el banco más tarde ¿sí? entonces tienen un buen provecho administrativo de los stands y eso es su aprendizaje y año tras año aumenta su experiencia ellos se preparan muy bien en la parte de marketing saben que les conviene vender que no cuál es lo que han hecho bien el año anterior que tienen que mejorar de sus stands así que se preocupan mucho también por la parte de marketing muy provechoso dentro de lo que es el cronograma de la expo también hay una novedad respecto a lo tecnológico sí tal cual nosotros este año como el eje temático de la expo es la defensa del medio ambiente tomando como base la encíclica de nuestro papa francisco laudato si entonces que habla de la defensa de nuestra tierra que es nuestra casa ¿no es cierto? entonces este año nos pusimos en contacto con una organización en buenos aires que se llama cascos verdes ellos trabajan con chicos con discapacidad intelectual y se financian a través de campañas que hacen este año le pedimos a ellos para hacer colaborar haciendo una de las campañas que es la de recolección de celulares los celulares son celulares usados que anden o no anden eso que por ahí lo tenemos guardadito en casa y no nos sirven para nada y a ellos les sirve mucho porque ellos con eso venden los celulares a una empresa VGH en este caso VGH les paga un precio por cada celular y con eso ellos financian la educación y la formación profesional de chicos con discapacidad intelectual por eso que también a través de tu medio queremos invitar a la gente a que se sume a esta campaña en el cual cumplimos con un doble objetivo que es muy bueno uno el cuidado del medio ambiente porque sabemos lo que produce tirar un celular a la basura y el segundo que colaboramos con estos chicos para que se puedan insertar en el mundo de la educación y el trabajo ¿la forma de recolectar dichos celulares va a ser a través de los alumnos o lo pueden acercar aquí al instituto? claro nosotros ya hemos comenzado y tenemos una urna acá en el instituto que los que quieran que tengan celulares que los acerquen o por ahí que nos llamen si necesitan que vayamos a buscarlo va por supuesto ese día en la expo vamos a tener una urna y también la estamos distribuyendo en algunas escuelas en algunos supermercados de la localidad para que puedan ver esto es porque por si ven tiene un logo que representa cascos verdes entonces la gente si llega a ver eso que sepa que es algo va a colaborar con un buen objetivo siempre es muy grato venir aquí a la institución nuevamente director el agradecimiento y le pedimos la invitación para nuestra teleaudiencia si lógicamente las puertas están abiertas los esperamos a la sociedad de Montecaseros el día 10 de octubre a partir de las 19 horas ojalá que que el tiempo nos acompañe y esperemos la mayor presencia posible de toda la sociedad de Montecaseros siempre nos acompañan y yo creo que este año no va a ser una excepción vuelvo a reiterarte como escuchaste que comentaron los colegas es un proyecto institucional muy abarcativo donde estamos comprometidos todos los estamentos de la institución junto con padres alumnos y bueno esperemos que realmente podamos lograr nuestros objetivos el día 10 y se continúan con los trabajos de bacheo en lo que es la ruta 129 acceso Montecaseros en la primera etapa se realizaron las marcaciones y en esta segunda etapa se está realizando el relleno de los mismos Miguel Olivieri intendente nos habla al respecto sobre este tema hoy comenzó propiamente dicho la etapa de bacheo de la ruta de acceso Montecaseros así que estamos muy contentos de eso si bien es cierto hace más de un mes que vienen realizando ese trabajo para la demarcación y la marcación de los baches que teníamos hoy comenzó con la etapa de cubrir los baches con asfalto así que esa es la tarea que están realizando ahora que es la que se va a realizar se va a realizar un bacheo que de acuerdo al presupuesto y a la licitación y a lo que tenía previsto el gobierno provincial está en alrededor de 4 millones 250 mil obviamente hubiese sido mucho mejor hacer una repavimentación total de la ruta pero una obra muy superior a los 30 millones de pesos que es imposible hacerlo en esta circunstancia seguramente en próximos años a corto plazo hay que plantearse esta necesidad en los últimos meses mucha gente que ha circulado por aquí ha elevado quejas tanto por el desperfecto de la ruta como si también han tenido inconvenientes en su vehículo usted cuando decide tomar riendas en el asunto se lo plantea al gobernador fue instantánea la respuesta de él o hubo una serie de reuniones como para poder concretar lo que hoy se está realizando no, nosotros apenas asumimos el gobierno es más en la campaña veníamos diciendo de la necesidad de la repavimentación y obviamente que le hemos planteado a través de nota y en forma personal al gobernador obviamente al tratarse de una ruta provincial es el que toma la decisión del momento de hacerla nosotros si bien es cierto respetamos esa esa situación fuimos muy insistentes para que esto se haga y bueno por suerte hoy estamos ya en la etapa que estábamos buscando que se haga el bacheo de la ruta pero siempre estuvimos pensando en esto así que por suerte llegó el momento que lo decidió el gobernador ¿el trabajo lo está realizando una empresa de nuestra ciudad? si así es la empresa Vialcor se invitaron a otras empresas de la zona no es una tarea que se puede hacer normalmente por alguna empresa de Montecasero la única de Montecasero que está en condiciones de hacerlo es Vialcor y bueno otras empresas que fueron invitadas seguramente muchas tienen en cuenta que cuando es una tarea si se quiere menor por ahí buscan algunas obras de mayor envergadura así que se excusaron de participar de la licitación pero mandaron sus notificaciones así que la firma Vialcor es la que ganó en este caso la licitación ¿el trabajo que se está realizando tiene días para su ejecución? ¿cuánto tiempo aproximadamente van a tardar en cumplimentar con todo el tramo? y yo creo que en 60 días va a estar terminada la obra así que si Dios quiere para principios de noviembre mediados de noviembre vamos a tener la ruta ya en condiciones de transitabilidad así que ese es más o menos el plazo estipulado para realizar la obra lo bueno es que estábamos esperando la visita de la inspección de Vialidad provincial para iniciar el bacheo de los pozos grandes bueno ellos ya están acá así que seguramente que esta tarde van a estar comenzando con esa parte que es la que más nos afecta y la que más apuro tenemos que se haga que es ahí frente a tierra del Timboi este este bacheo que se está realizando en base a la palabra de la gente de Vialcor que estuvo dialogando con usted es algo que va a durar va a perdurar en el tiempo nosotros tuvimos una repavimentación hace unos seis años y bueno fíjense que eso es más o menos lo que duró la ruta más allá de que estos pozos se vienen incrementando mes a mes así que nada es concreto en cuanto a obras y prueba de ello tenemos que la ruta nacional la autovía recientemente inaugurada ya tiene muchos problemas también de pozos los dos puentes que que dan este para acceder a a Colonia Libertad están este prácticamente cayéndose entonces este qué quiero decir con esto no sólo que depende de la empresa de los trabajos que se hagan sino también de la naturaleza misma entonces nosotros como gobierno tenemos que hacer lo imposible para que las tareas se hagan este si duran en el tiempo mucho mejor y nosotros estamos para controlar de que eso pase y después este que se puedan este hacer un mantenimiento de lo mismo pero imagínense con tantos millones que se mueven a nivel nacional y sin embargo la autovía está este en algunos sectores destruidas este estos dos puentes que te mencionaba una mano de cada lado ahí en el camino que va a Libertad están prácticamente este están sin uso porque están con peligro de rumbe este el puente peatonal que cayó ahí en en Guaychú y vos decís cómo puede ser que pase y pasan las cosas lamentablemente y nosotros tenemos que tratar de que se haga de la mejor manera pero hay cosas que no lo podemos controlar desde el gobierno y sobre todo en este caso que al tratarse de una ruta provincial tiene el control de la dirección provincial de Vialidad Alberto Ramón Blanco odontólogo general niños y personas discapacitadas atiende todas las obras sociales recibe tarjetas de crédito Alberto Ramón Blanco odontólogo el maestro 411 Montecaseros Rusia y Brasil tienen un secretinio y está escondido en el expreso Caipi Rosca que Caipi Rosca se va a armar iluso abraza la Caipi Rosca terminó la fiesta gente bombinias Gas Capoeira Sampa 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 Nuevo mixto El Saborca y Pirosca by Kilmes Sampa Celular 1541 6898 Servicio de carga virtual al instante 1541 6898 Un servicio a su servicio Noticias C5 Lunes miércoles y viernes a las 21 horas por Canal 5 El nuevo canal de Montecaseros La televisión como a vos te gusta Todo lo que sucede en Montecaseros está en Noticias C5 ¿Estás preparado? Agarrate bien Porque los éxitos son muy power Mega Radio Digital Sound 100.7 Frecuencia Caliente Ve They declaral Que Transferal De ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encuentro Coral Internacional de Niños y Jóvenes y se realiza desde los días 2 de octubre, el viernes 12 de octubre, hasta el 5 de octubre, que es la fundación nuestra de Montecaseros. Y, casualidad, o no es tanta casualidad, es el aniversario número 20 del Coro de Niños Mitapro EG. O sea, una coincidencia feliz, ¿no? La ciudad también va a estar engalanada en ese momento y, bueno, esto se va a prestar como parte del festejo. Coméntenos qué delegaciones ya han confirmado su presencia. Y, bueno, está viniendo un Coro de Brasil, del estado de Paraná, que está bien al norte, son más que 5.000 kilómetros de distancia de Montecaseros. Es un Coro Juvenil que se llama Coro Municipal de Pato Bragado. El director se llama Gerson, 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 algo así. Y, bueno, es una delegación de más de 40 chicos, más de 40 jóvenes. Ellos vienen de Brasil, después viene un Coro de Uruguay, que es el Coro del Liceo Número 2. Y nos está visitando ahora con un nuevo director, ya que el director anterior ya no está más con nosotros. Viene un Coro de Chajarí, que es el Coro de Piccolo, Cantiamo, un Coro de Niños, que, bueno, nos ha visitado una vez. Pero es como la respuesta a los niños con el Coro Cantiamo, que es el Coro de Adultos, ¿cierto? Bueno, y después está el Coro de Becarios del Encuentro, que vienen de todas las provincias. Además de Bolivia, hay una chica de Bolivia, viene del sur, del oeste, del norte, vienen de todas las distintas provincias formando. Son becarios seleccionados especialmente para trabajar con el maestro y para trabajar con los coros que están viniendo. Y los anfitriones, Coro de Niños, Mitaprogei y Voces Juveniles. ¿Ustedes, como representantes de Montecaseros, han elaborado un repertorio en particular, teniendo en cuenta esta fecha festiva? Bueno, sí, por supuesto. Siempre tratamos de que el repertorio de los coros acá en Montecaseros represente tanto la ciudad como con obras de Mi Río y Yo, que hablan del Coro Río Uruguay. Que se vengan los chicos, que es una obra que está juntando todas las voces de jóvenes para justamente el 20 aniversario de Mitaprogei. Y después el maestro que nos visita por décimo año, que él también está cumpliendo un aniversario con nosotros este año, Pablo Di Mario, que es un maestro que viene del Coro Nacional de Jóvenes. Tiene una trayectoria que la verdad es que es un lujo recibirlo porque él tuvo sus comienzos muy parecidos a lo que han tenido otros jóvenes de mis coros acá en Montecaseros, por ejemplo, María Jesús Herrera, por ejemplo, Nicolás Repeto, Adriana Flores, Victoria Gogorza, que son todos, digamos, los integrantes del Coro de Niños, Mitaprogei, que crecieron un poquito para voces juveniles, que fueron becados para los encuentros corales nacionales. Este muchacho, este maestro Pablo Di Mario, también fue becado en sus momentos para los encuentros corales nacionales, de lo cual el mismo maestro del Coro Nacional de Jóvenes lo eligió. Néstor Sadov, después de haber trabajado con los coros en Montecaseros, lo eligió para venir a iniciarse como maestro invitado. Ahora, este maestro recién en febrero, perdón, enero, estuvo en el escenario máximo de Nueva York, el escenario Carnegie Hall, dirigiendo la misa tango de Martín Palmieri, otro argentino que fue seleccionado para esta obra. Estuvo en La Scala, en el Teatro Máximo de Italia, de Roma. Está en este momento en la ciudad de Panamá, dirigiendo una ópera de Händel, que todos lo conocemos, la gran Hallelujah de Händel. Y ahora, después de Panamá, ya está viniendo para Montecaseros, para trabajar con nosotros. Y bueno, vamos a ofrecer un repertorio folclórico, sagrado y del cancionero internacional. Así que vamos a estar cantando una parte de la misa tango acá. Todos los amantes de la buena música se preguntan sobre la frutilla del postre, que es la masa coral. Este año seguramente no va a dejar de estar también. No, por supuesto, el coro de honor va a estar, la masa coral. El coro de honor este año tiene un poquito de un sabor especial, hablando de la frutilla. Porque como es el aniversario de los 20 años en Mitaprojé, queríamos darle un poquito más de importancia a los niños y los jóvenes y a las mujeres. Entonces se forma este año un coro de voces blancas. Y las voces blancas significa que no canten los varones que ya han cambiado las voces, o sea, los tenores y los vascos, ¿cierto? Entonces este coro de voces blancas van a estar preparando un tema precioso que habla de la vida. Después la masa coral, sí, la masa coral va a estar potente. Van a estar cantando obras que, bueno, te doy un poquito de pica. Todos han escuchado, por supuesto, de Michael Jackson, ¿cierto? Uno de los cantantes del mundo, ya que tuvo tanto éxito. Y bueno, una de sus canciones muy importantes para el mundo se llamaba Heal the World, que sane el mundo. Esa canción la vamos a estar ofreciendo. Habla de que sane el mundo a través de comprensión, a través de compartir. Y bueno, así que esto creo que va a ser un momento muy especial para todos. Con todo esto que nos está comentando, indudablemente ahora, queda solo el hecho de ir a descubrirlo, a presenciarlo. Por eso, Paula, le pedimos nuevamente que nos reiteres los lugares y las fechas donde se va a realizar. Y bueno, de por sí ya la invitación a toda la zona. Gracias, cómo no. Sí, los coros están llegando el día viernes. El día sábado, después de trabajar los talleres, el perfeccionamiento de las obras que vamos a ofrecer, estamos en la Casa del Bicentenario, que sería el concierto a las 21 horas, el sábado mismo, el sábado 3 de octubre. El día domingo, que es la gala, tiene algo muy especial. Porque dentro del marco, por supuesto, del aniversario de la ciudad, y como se están realizando actividades en todo el pueblo, y nosotros tenemos la suerte de estar participando en esta gran movida, que es el aniversario de Montecaseros. Entonces, el domingo 4, se realiza la gala de todos los coros, con la masa coral, con el coro de honor, en la Iglesia Pompeya, a las 21 horas. Después de esta gala en la Iglesia Pompeya, como es chico, y supongo que se va a llenar con los que quieren escuchar bajo techo, nosotros vamos a ir al cosódromo, y a las 22.30 los coros están cantando su repertorio, y la masa coral con todos los participantes en el cosódromo, bajo en el techo, digamos, en el escenario del cosódromo, festejando con el aniversario del pueblo. Y eso sería a las 22.30 que comienza. Y estamos esperando que va a ser hermoso el día domingo, sin lluvia, y con un poquito de techo, que vamos a tener alguna especie de campana para ayudar a las voces, y eso sería para el pueblo. Y después, y por supuesto, el pueblo está invitado a todos los conciertos, a la Casa Bicentenario, el sábado, a las 21 horas, el día domingo, 4 de octubre, y el día domingo, 4 de octubre, también en el cosódromo, a las 22.30, los que ya están ahí y no quieren trasladarse para la iglesia más temprano, y el día lunes vamos a estar participando también en el desfile, que es el desfile que tiene lugar en frente del cosódromo. Este se va a desfilar para el aniversario de Montecaseros, y los coros van a estar desfilando, apoyando lo que es todo el aniversario. Así que bueno, está movido el fin de semana, y por supuesto todos invitados, gratuitos los conciertos, es un regalo para Montecaseros y para todos. En la noche del viernes pasado, vecinos por calle Buenos Aires y Chacabuco realizaron un llamado a la policía, manifestando que se encontraban individuos generando disturbios en la vía pública. Personal de la comisaría acudió al lugar, e identificó a los que supuestamente estaban ocasionando el disturbio, solicitándoles que se retiren del lugar, pero al retirarse el personal de la comisaría, nuevamente comenzaron con las molestias. Por este motivo, personal policial vuelve al lugar, donde los individuos intentaron darse a la fuga, donde uno de ellos dejó abandonada su moto, y subió a los techos de las viviendas de esas inmediaciones. Rápidamente se realizó un operativo cerrojo, procediéndose a la aprehensión de uno de ellos. Vemos imágenes exclusivas del único medio, llevándoles la verdadera información en esta edición día lunes. La Polesía del Ángel de Agua Interest, y subió a aquelas incóndedores, la pel membería de Agua Interest, y subió a las compañías de aguares de la37a de aguares, se despegando la Avenida Agua Interest, y subió a la presión de aguares de aguares, y subió a la fundación del ángel de aguares, y subió a la supermería de aguares o al despegando elegancia. ¡Suscríbete al canal! Para retar ni hacer de ella una competencia Mas te aseguro que se infame lo que alejas Señores, llegamos al final de las noticias en esta edición día lunes Como siempre, es un placer estar con ustedes a través de la pantalla de Canal 5 Monte Caseros Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 21 horas Nosotros desde aquí les decimos, sigan ustedes muy bien Le ofrecí un amor a los Romeo Julietas Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa calumbrada En el aire Canal 5 C5 Todo el día, la mejor programación Canal 5 Monte Caseros La televisión como a vos te gusta